Hola, hola gente, chicos, estamos aquí. En un nuevo video para el final de semana estamos con Germán Solvillo, episodio 2. Vamos a seguir, estamos convictos para que ustedes ponganle pausa si quieren leer. Tiremosle a la zapatilla y ¡pam! ¡Vamos! Hola, Nilton. Ah, disculpe que le miento. Ya estoy en el lugar de lluvia. No sé si quieren leer eso. Ya yo no le pondría a leer eso porque ya no lo sé a sin voz. Bueno, ustedes le pondrán pausa si quieren leer eso. Pero yo por ahora no lo leeré. No sé si quieren leer eso. Ya le dame eso desde el estirio. Ahora supongámoslo. Uff, el novio fuerte, tío. El novio fuerte, tío. Lo vendaron a tomar por culo. Tío. Matemos. Lo vendremos, debilto. Un sol sol. ¿Qué? 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 Cojamos que hay en la maneta, abrir. Él lo chupa al perro. Ahora. Ah, por dónde no hemos ido, pero no van a llegar todo. Vamos a ir por abajo. 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 Abajo, abajo. Abajo. Ah, 저기 ahí. Aquí. Aquí hay unOverPER minuto, aquí, en laanda. Hay que ch appelle- Listo, por acá no hemos ido. Por acá no hemos ido. Aquí se... Sí. Estos días. ¿Y por qué no me lo pongo en WhatsApp? Porque me va a pedir eso. Y aquí no puedo. De mí no puedo escoger nada porque si no Chucky llega y nos viola. Así que por qué no cogemos nada. No, no, no. Te lo pido que vas a poder seguir a tu canal. No, no, no. Pero esto no está jodido. ¿Cómo? Vamos aquí a Okea y ya logramos ya lo vimos. Pero yo me he hecho primero, no me he oído. Abajo no me he tirado. Si cogemos esto es el que va a pasar en el comando. ¿No? No tenemos esto y esto. Hay que pintar eso. No, no, este. No. Es que si cogemos es algo malo va a pasar. Ve, olvides que van a poder seguir a tu canal. Ay. Yo me vi en el comando. Yo te visito. Te voy a grabar. Yo te visito. Nunca te visito. Y bueno, gente, continúale alias el Toto. Oye, yo soy la prima que casi nunca lo usita. Ya cállate. O sea, eso es que yo no tu primo. ¡Au! Ya sabes qué es eso. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Aguanta. ¿Qué hay? Lo víxode. Te voy a grabar. Y el que quiere. Cogemos esta raqueta y... ¡Y tú! ¡Esto! ¡Jijiji! Te mato. Digo. O te... Por nada. ¿Qué? ¿Qué puedes armarlo tanto? No, no, no. Lo tienes el celular y la computadora. No, yo no lo llenado. Yo no lo llenado. Ay, perdón, soy yo, no me había dado cuenta que estoy grabando, como esto, esto, las que nos vamos a hacer en cruz, no sé si me traen… No. 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 No vuelvo a venir. No. Vuelvo a ir. Listo, sigámonos por acá. Buenísimo. Te voy a estar regando que lo voy a lanzar una carnata. Buen día. Listo tío, vamos de pa' arriba, de pa' abajo, de pa' al lado, de pa' arriba, de arriba, de abajo, el lado derecho. ¿Qué es eso? Tú toca qué es eso. Para el lado, del lado para abajo, y abajo, del lado. De abajo, del lado, al lado. Ahí ven. Vamos a juntar esto con la carrera. A ver qué podemos hacer. A ver qué comentaron, tengo unas cosas lógicas para no conocer. Ya sé que tengo eso, pero lo que escojo, va a venir una cabra que me va a violar, me va a matar y me va a hacer cosas malas. Vamos aquí, aquí no, ¿por qué? ¿La niña ya es soldada en la sala? ¡Eso es, soy usted! ¡Papadía! Tendremos que irnos a... ¿Qué? Vamos a esto. ¿Cuándo me acuerdo? ¿Dónde vamos? Vamos aquí, aquí... Yo no estoy jugando en esta casa, ¿no? Vamos al inglés. Aquí yo creo que... No. Enseguida hay un... No quiero que así... No quiero que así... No quiero que así... No quiero que sea el... No quiero que sea el... Pero que al final ya demostraré por qué, Hermano. Yo demostraré por qué. Ok, aquí donde estamos, con que podemos, me trae el, sigamos, pero no, no sé como hacerle para un español similar allá, voy a dar aquí, voy a dar aquí, lo que es esto, no, la chino, todos los dos, abajo al lago, abajo, al lado, abajo, al lado, abajo, al lado, derrotarlos a distancia, ya así como podría ser, vamos aquí, que puedo poner aquí, pongamos algo, intentemos con esto, uy mire mire mire, vi algo, tengo que ir para, vamos a ver, no, 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 No te fijas, es que soy perrito carateja, soy mazo de la germana. Perrito carateja, ya. No, él se llama... Ah, mira, tomamos un peladito en el colegio, le hicimos orden juntos y se llama. Y le hicimos... Para, y mi papá, yo no me voy a casarlo. Pasé muy bien. Sombra todo el mundo y así. Vámonos ya, aquí tienes todo. Genial. Listo. Aquí ya sé que hay que hacer. Se la pusa acá. 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 Y aquí tendríamos que poner un trampolín. Porque, digamos, un... ¡Ay, mamá! ¿Qué más? ¡Ay, mamá! El balón está aquí. El balcón de madera aquí. El balcón de madera aquí. El colchón. Aquí. Aquí, pero por qué me voy a ponerlo, si deja el blanco de madera, aquí, el blanco de madera, aquí, el trampolín aquí, ¿por qué haría eso por él? ¿Qué había que poner aquí? ¿Qué había visto aquí entonces? ¿Qué había visto aquí? Ah, no, aquí no había visto aquí. No, aquí no había visto aquí, pero no había visto aquí, pero me he visto aquí. La pelota, el Dr. Holmes. ¿Sí? Sí. Listo. Está comiendo bien. ¿No vio? ¿Sí? ¿Dónde está? Está allá porque yo soy muy bien para verlo pero no... ¿Tengo una tienda de medicamentos que yo soy aquí? ¡Ah, está bien! ¿Qué pasó? Yo nunca había ido a donde él, ¿no? Grabando juego. ¿Puega? Yo fui para allá. Ah, ¿como puedes? ¿Puede? ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Uno? ¿Cuándo me dice? Ah, sí. Hola. Ahora vámonos pa' para para que hay. ¿Quién caos? ¿Quién caos? ¿Quién caos? Pero la hay más lista aquí en el mundo. ¿Quién caos? ¿Quién caos? ¿Quién caos? La otra de básquetbol. Demos en el. La otra de básquetbol. Hacemos en el. Ajá. Salta. ¡Uah! ¡Vamos! Me lo salgo valioso. Me lo salgo valioso. Me lo salgo valioso. ¿Sí? ¿Quién caos? ¿Quién caos? Me lo salgo valioso. Claro, claro. Te podemos celebrar el sabor de pelo. ¿Quién caos? Listo. Continuamos. Esto ya sepa que es. Nos iríamos, ¿no? El elevador. Tenemos que ir al elevador. Yo creo que está bien. me dejó el 10 por aquí no es con tu mejor ah donde estoy te pondríamos aquí donde estoy las puntillas las puntillas me diría con clavos me diría con un martillo un desanimado por acá no por aquí no 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 no